No, Gerardo, no. Bueno, Miriam. Ciro, hicimos ayer un recorrido por varios hospitales, sobre todo de aquí de aledaños de la zona, muchas quejas de la gente y porque no solamente la crisis hospitalaria ahora, por lo menos en el Valle de México, no solamente es por COVID-19, ya lo habíamos mencionado más temprano, también es por los otros padecimientos, enfermedades graves, por una peritonitis, por un cáncer, por un problema de riñón, por un problema de hígado, por un problema de intestino. Fuimos al hospital regional número uno A, el mejor conocido como el hospital de los venados del IMSS. Ahí nos llamó la atención que nos refirieron de que siempre había mucha gente en las salas, en la sala de emergencias, afuera del hospital, en todas las puertas hay familiares de pacientes, fuimos a ver qué pasaba, porque efectivamente hay mucha gente, y nos encontramos con la denuncia de la gente, de la mayoría de la gente que está fuera del hospital, es porque tienen pacientes en el área de urgencias, o pacientes internados, no por COVID-19, sino por otros padecimientos, y están ahí, porque uno, la autoridad les exige estar pendiente de su de sus pacientes, por que no hay un horario fijo para dar informes, y aquí seguramente el hospital me va a decir, no es cierto, si hay horarios fijos, no es cierto, la gente se está quejando, que les dicen a las doce, a la una, a las dos, y se convierte en cualquier momento del día, quizá el médico salga y le dé referencia sobre el estado de salud de su de su paciente. Número tres, no hay forma de ver a sus pacientes, o por lo menos lo que fue el fin de semana, no tenían acceso a las áreas de emergencia, o al lugar para ver a su paciente internado, muchos de las de los familiares que entraron, entraron a la mala, no saben, ingresaron por sus propios medios, de alguna manera lo hicieron, para por lo menos ver si estaba todavía vivo su paciente, si estaba siendo atendido, y las quejas es de que había poco personal, pocos insumos médicos, y entrevistamos a gente afuera, y es lo que nos dijo, porque es un es un colapso de todo el sistema. Yo no he recibido más, mayor reporte, que tiene que estar atado, porque se puede caer, y por esa razón, como tiene neumonía, no puedo pasar con él, lo cual me pone muy, muy nerviosa, entonces necesito más información, es escasa, está dada cuenta gotas, y aquí estamos esperando día y noche para recibir algo, de información. No, sí lo vi en una ocasión, ayer, y bastante tiempo porque no se dieron cuenta que yo estaba ahí, pero en cuanto se dieron cuenta, me pidieron que me retiraran. Creo que todos tenemos la, la, el derecho de recibir la información para estar más tranquilos, y en caso de que nos tengamos que quedar para recibirla, pues hacemos todo, nos quedamos en la noche, con el frío, etcétera. Y la traen para acá el día jueves, sin cama, diciendo los doctores que nadie dio un folio para que ella ingresara aquí. Apenas ahorita tuve la posibilidad de entrar, pero a fuerza no, nadie me llamó, ni nadie me dio información. El pretexto es que no hay médicos, pero realmente yo creo que la desesperación de nosotros es mucha, y si ellos nada más nos dijeran, está bien su paciente, yo creo que con eso librábamos mucha parte emocional que penambulada. Esto es el hospital de A ver, la, la diferencia con lo que veíamos, Miriam, en, en abril, en mayo, en junio, ahora se puede entender, porque, nosotros podríamos entender, porque es esta situación, pues la gente no puede entrar. La gente no puede entrar. Sí, no, no, no puede entrar, ni va a entrar. Entran, estos son otros padecimientos, ¿qué les dicen? No, no, de acuerdo, pero el hospital es el mismo. El hospital es el mismo, hay un ordenamiento, y fíjate que es muy interesante, para los familiares COVID hay horarios de informes, se les llama por teléfono, se les da la información sobre su paciente, y esta misma organización que opera ya muy bien en muchos hospitales para COVID-19, no se iguala para los otros padecimientos, lo cual lo obliga a tener al familiar afuera. Te estoy diciendo, ahí donde hice este par de entrevistas, era un espacio muy pequeño, quizá de dos por dos, y había siete, ocho personas ahí, es, se congregan, sí todos están en cubrebocas, están en gel antibacterial, tratan de estarse protegiendo, pero la gente está ahí, así nada, fuera del hospital, hay un sol, este, tremendo, entonces buscan cubrirse, y lo que se aplica para COVID-19, por eso la gente nos dice el reclamo, dice, todo se está yendo para allá, y nada para los otros padecimientos, y la gente se está muriendo. Hay una familia, me tocó llegar en, cuando les acababa de dar la noticia, de que había muerto una señora por peritonitis, me dicen, mira, esperamos, llegamos el día sábado, como a la una de la tarde, al área de urgencias, y la ingresan para que la revisión del médico, hasta la una de la mañana aproximadamente, ya del domingo, obviamente el médico ve que ya es un estado grave, se hace la intervención, pero nos dicen que fue demasiado tarde. Uf. Y acababa de morir. Dice, cuando esta paciente estuvo viniendo, en varias ocasiones al hospital, justamente porque tenía malestares, y no le siguieron un tratamiento, porque les decían que había riesgo de COVID. Al final, muere la paciente, y no por COVID. Fuimos también al hospital López Mateos del Issste, esta es la otra cara, un hospital que nos queda también muy, muy cerquita de aquí, de Radio Fórmula, y ahí encontramos. Ahí está. La misma queja. No son pacientes. Sí, es el López Mateos, sí. El López Mateos, no son familiares de pacientes COVID, son familiares de pacientes con otras enfermedades, los que están formados son los que tienen familiares en el área de urgencias. Pero, perdón, Miriam, el principio es el mismo, es gente que no puede entrar, sea tu paciente, sea, tenga peritonitis o tenga COVID, no puedes entrar al hospital. Estamos hablando de informes, Ciro. Sí, sí, de información. De información. Es, no opera la información, no tienen informes médicos, la gente se llega y se forma, por ejemplo, el día sábado estuvieron formados seis, siete horas, para que les dieran información médica sobre su paciente. Y ahí sí, también, imperdonable para los hospitales que no hayan depurado ese sistema. A ver, tenemos que hacer una pausa y regresamos con, regresamos con este tema.